Será el Central 14 de julio el que inicia la zafra a finales de noviembre en Cienfuegos. Por eso dentro del Coloso se ejecutan grandes reparaciones y otros trabajos para sincronizar este engranaje de la industria a pesar del impacto que también provoca aquí el bloqueo norteamericano. Para la actividad se han limitado las importaciones de aditamentos, equipos y piezas fabricados fundamentalmente en Rusia, Francia y México. No deja llegar los recursos aquí, principalmente los aceros, que es una de las cosas que más usa el Central, los electrodos, los rodamientos, es decir que son una serie de cosas que se encadena a las mismas gomas, las baterías, es decir que el surtido es muy poco, por eso se decide que muera 23 Central en Cuba. La actividad innovadora permite en las empresas agroindustriales de Cienfuegos recuperar equipamientos con más de cuatro décadas en uso. Se trata, por ejemplo, de activar turbogeneradores, molinos y masas que son vitales en este andamiaje fabril. Hay 14 máquinas listas ya para cortar caña, mucho problema con los equipos de aseguramiento de estas máquinas, o sea, llámese novia, pipa, por el déficit de goma, que debe tener solución también. Nos están diciendo que el país va a tomar decisiones con eso y nosotros esperamos que ese no sea el problema para arrancar la safra. Nosotros llevamos más de 10 años por reparar cuartos y quintos molinos que están de 1830 a esas bases hechas y no lo hemos podido hacer por el bloqueo, el bloqueo nos ha afectado mucho en el acero. Sobre todo nos impacta en la posibilidad de realizar los mantenimientos y las reparaciones en tiempo, en la llegada de algunos recursos que nos han limitado el proceso de reparaciones de los centrales. En el caso nuestro, a pesar del impacto del bloqueo, se ha podido reparar, se ha podido alistar los centrales a partir de que se realizaron las normas técnicas 52, normas técnicas 43, la normas técnicas 37 en tiempo y con eficacia. Esto nos ha permitido buscar los recursos o los pocos recursos que hay y tenerlos a tiempo, aunque tenemos diferentes trabajos que se debían realizar en esta safra. Por ejemplo, le pongo un ejemplo solamente, nosotros debemos retubar de hace dos años una caldera en 14 de julio y no lo hemos podido hacer, lo estamos haciendo, estamos reparando, estamos prácticamente remantando esa caldera y esa es la que tenemos que ponerle más cuidado y más observación por parte de los técnicos. Por ese concepto, este colectivo cienfueguero ahorra cada año más de dos millones de pesos y es que la industria azucarera es de los sectores en que recae el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero al encarecer mediante restricciones los recursos para adquirir en mercados foráneos. Trabas que revierten los trabajadores de estos centrales para sostener una actividad imprescindible para el país y que muy pronto se retomará en el 14 de julio de Cienfuegos. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.